Un casco que no se queda bien, no vale la pena. Esta mañana el Hospital de Intermountain Healthcare regaló 50 cascos para enviar un mensaje de seguridad hacia la comunidad. Hoy en Deer Valley, Intermountain Park City Hospital, estábamos ahí dando cascos a la gente que no tenían cascos o a la gente que a lo mejor no tenían bastante dinero para comprar un casco. El Dr. Wing Provence, quien es el director médico del Hospital de Intermountain Healthcare Park City, me dice que en estas temporadas es cuando ven a más pacientes con lesiones graves por causa de accidentes en los deportes invernales. Este tiempo del año, especialmente con toda la nieve que tenemos ahorita en Utah, vemos muchas más heridas de todas las partes del cuerpo, especialmente del cerebro, con tanta gente que viene para esquiar y para disfrutar toda esta nieve y todo lo que podemos hacer afuera. Según el Dr. Provence, la mayoría de los accidentes en los adultos y los jóvenes es porque ellos mismos no reconocen sus propios límites en la nieve. Las heridas del cerebro y también de los huesos, de los brazos y de las piernas ha causado de ir esquiando o en snowboard sin un casco o empujando los límites de sus habilidades. Con los viejitos, eso no es necesario el caso para ellos. Vemos muchas heridas del cerebro cuando se caen y se pegan la cabeza en el suelo. El Dr. Provence me dice que hay una gran diferencia entre las personas que sí usan un casco y las que no usan un casco, ya que el uso del casco puede reducir leves en la cabeza por hasta 30 a 50 por ciento. Es muy importante conocer las señales o los síntomas de una lesión cerebral traumática. Por ejemplo, visión borrosa, dolor de cabeza, náusea, vomitando, mareos, confusión. Esos síntomas, si uno tiene después de lastimar su cabeza, es muy importante ir a la sala de emergencia. El Dr. concluyó diciéndome que la seguridad de una persona es lo más importante y esperan que este mensaje hacia la comunidad les ayude a reconsiderar a aquellas personas que no creen que hay un cambio drástico con el uso de un casco cuando estén practicando deportes invernales. En la ciudad de Salt Lake, Diana Villa, Noticias 32.